Miren, en realidad, uno siente que la vida dominicana se ha deteriorado en estos últimos años. El que me oye, que me conoce, sabe muy bien que yo trato de ser objetivo, independientemente de la posición que asuma o de la posición que tenga. Pero muchos pensarán, bueno, lo que pasa es que tú eres un opositor al gobierno. El problema no es un problema de oposición, es un problema que se está mirando, es un problema que se está viendo. La dejadez con la que la mayoría de los funcionarios de este gobierno actúan y trabajan es proverbial. Es para llenar una página de la historia nacional y guardarla ahí para tratar de que no se repita más. Porque definitivamente la vida nacional se ha deteriorado en todos los sentidos, en todos los sentidos. Esta mañana cuando yo venía para acá, me abordó el doctor Fran Tavera, mi querido hermano y amigo de tantos años, Fran Coco, como le decimos, me decía, pero tú que vas para el programa habla de una avería que hay en el, hay una botadera de agua en el parqueo del, no sé a cuál parqueo se refiere, del Centro Médico Doctor Ovalle. Y alguien, no sé si fue un municipio de por ahí de la zona, mi oficina está más o menos en esa zona, le dijo al propio Logan que había ese problema y la respuesta que según me cuenta Fran dio el director o su director de INAPA fue que eso era un problema privado, porque estaba en el parqueo de una entidad privada, la avería, está bien, pero usted como autoridad del agua tiene opción de incluso hasta poner una multa, que creo que INAPA puede hacerlo de manera administrativa, porque la ley le da ese permiso. a una entidad privada, le da ese permiso, a una entidad privada para castigarla por estar violando la ley. Yo quiero hacer un llamado, yo quiero hacer un llamado a mis amigos, sobre todo a la parte administrativa, que quienes están al frente de eso son mis amigos, que he tenido un gran cariño y un gran respeto a su familia, sobre todo al doctor Abigail García, que son sus hijos, parte de sus hijos los que están al frente del centro médico, que si eso está pasando, como me lo cuenta Fran Taveras, Fran Coco, que resuelvan eso, porque eso no debe ser una cosa del otro mundo y se evitaría una maledicencia para una entidad de salud que es emblema de San Francisco de Macorís, es lo que le pido, que le busquen una solución. Pero eso que me contaba Fran es lo que me ha llevado a mí a reflexionar acerca de cómo ha llegado, a qué nivel de deterioro hemos llegado en este país. Nosotros tenemos grandes situaciones, grandes problemas, sobre todo en el área de la construcción. Aquí hay gente construyendo edificios de tres y cuatro plantas sin un parqueo. Sin uno, sin un parqueo. Aquí hay gente haciendo cosas, por ejemplo, el tránsito, cómo está el tránsito. La gente aquí se estaciona y se mete por donde quiera. Yo he visto conductores en vía contraria en la calle San Francisco, que es históricamente una calle de una sola vía, que va de norte a sur. Así es que transita la calle San Francisco, de allá para acá. Y usted le dice algo y lo que hacen es que se paran a decirte o te bocean otras cosas. Y así por el estilo, el problema de la energía eléctrica, el problema del tránsito, el problema del agua. Óigame. Los apagones tan terribles. Los apagones. Señores, estamos en un estado de deterioro. La República Dominicana está tocando fondo, no solamente en su sociedad desde el punto de vista ético y moral. Cuando una diputada dice, la acusan y la envían a juicio por lavado de activo y luego dice, yo tengo mi frente en alto. O sea, como que nada es nada. Este es un país donde nada es nada. Como dice, había un programa de... No, tenía alta así, porque recuerda que el helicóptero de ellos era el que movía al presidente. Oh, pero vean, usted cree que paje coco. Era en el helicóptero de ellos que el presidente se movía. ¿Qué tú crees que puede pasar ahí? Ya, se entiende. Pero bueno, miren, ¿qué me lamenta a mi edad? Ahora, me lamenta el hecho de que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos un país de porquería, lamentablemente. Hemos sido una sociedad, hemos sido una generación fracasada. Fracasada, la generación del fracaso. Porque lo que le vamos a dejar a nuestros descendientes es un país con todos estos problemas. Decía un político por ahí que el país va a quedar en cuatro bloques. Como los carros cuando le roban la goma. Sí, señores, miren, él lo dijo sin saber lo que estaba diciendo, pero cuando uno analiza, es verdad. Aquí lo único importante que se está haciendo es la ampliación de la autopista Duarte, que me parece una gran obra, muy importante. Pero a nivel de instituciones, lo que se ha deteriorado totalmente el sistema de la República Dominicana. Totalmente. Entonces... Mira el metro, mira el metro. Algo que funcionaba perfectamente. Juan del metro había chocado de frente. Chocó, hubo un problema que separó una línea. Claro, claro, claro.